¿Cómo se ha tratado el tema de la reunión que a solicitud del presidente Abinader se piensa realizar, pero la dirección política del partido le propuso a nuestro líder la posposición de dicha reunión? Hasta tanto nosotros concluyamos con el proceso de discusión interna que vamos a sostener con todas las estructuras del partido. Se tomó la determinación de producir reuniones, encuentros con los diferentes estamentos de nuestro partido. Con el partido nos vamos a reunir en los próximos días con la dirección central de la fuerza del pueblo. Luego pasaremos a reunirnos con los presidentes provinciales, municipales y de distritos municipales. Igualmente sostendremos encuentro con los dirigentes medios de nuestra organización, así como con los candidatos electos que resultaron electos, también con los candidatos, ex-candidatos que nos resultaron electos. Para producir una especie de catarsis, escuchar sus opiniones sobre el proceso y sobre todo la ruta crítica a seguir por nuestra organización a partir de los próximos meses. Como ustedes sabrán, la ley de partido político en su artículo 28 es mandatorio a la realización de un congreso ordinario, luego se convierte también en congreso elector y sobre todo eso versarán las discusiones que tendremos a futuro en los próximos días con las diferentes estructuras de la fuerza del pueblo. Gracias.